Que rollo mi gente, vamos a grabar una partida aquí con dos invitados que tenemos ahorita Tenemos a el Barraca que es el Fix y a Salda que es Ian, un invitado que tenemos ahorita El EPN se está empezando a jugar aquí, lo que es en el ámbito del Gears Es de hecho su tercera partida, en esas últimas dos partidas pasadas Estuvimos enseñándole lo que es los botones, apuntar, disparar Miren el maricón que viene, no sé por qué presento que es el Barraca Ay, no recargué, de hecho Ya entro, ya entro Ahí vamos por atrás, por atrás Buena, por atrás, por atrás Digga, 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 vamos a, vamos a Buena El otro, el otro, el otro ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas? Ah, y aquí tenemos también a nuestro camarada, este... Cani, es miembro también de, ya de los AW Uh, claro que sí, Cani, saluda Cani Hola Ay, no manches A ver, aquí vienen llegando estos, eh Ay, no, 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 Pro City Toma, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, hijo? Buenísima, buenísima, mía Bueno, estamos jugando, nunca había jugado ya de hecho en pantalla dividida, eh Es mi primera vez, neta que sí Es un poquitillo incómodo porque sí estás como que acostumbrado siempre a jugar con toda la pantalla Y la neta, señores Yo tengo una mala maña horrible Bueno, gracias a Dios que vendo televisiones Juego en pura tele grande Y sí, como que sí se sienten bien raro De hecho en la tele que estoy jugando tiene 55 pulgadas Uh, no, 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 no Ahí va para arriba, ahí va para arriba No, tú estás, tú estás del lado del respawn donde salen Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene Adelántate más, adelante Ya, yo lo mató, Pro City De hecho ahí viene uno Toma ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dijo A la verde Ahorita voy a hacer lo que dice el... ¿Dónde se va? Este... No, 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 no Fue Kani, fue Kani Ahí va Kani, eh Ahí va Kani para allá Ahí va, ahí va a entrar Ahorita voy a hacer lo que me dijo el barrio Bueno, es que yo te recomiendo Porque eso es con alcohol y algodón, güey Y no sé qué No, 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 no No tengo que ir bien A mi diario me funciona Ay, lo... Ay, pinche mona Quítate de ahí Últimamente no porque pues ya soy más cuidadoso con mis discos pero Es más, es que a mí se me rayaban, güey Por el esbo que tenía, güey Tenía el blanco y se como que se me rayaba, güey Era muy inestable y rayaba todo 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 Ah, pues es que este... Los limpiaba y ya los volví a leer bien Igual con tu aliento, güey, échale El... Un bao, bao El bao, échale Y luego lo secas con el elástico Ay, qué... Con tu calzón, con tu camisa Con el elástico del calzón Con tu camisa Pero lo que sea una camisa Algo lisa, güey De dibujos Ándale, si no estás andar rayando Toma Querían 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 Tanz Tanz van a tener Ándale, maricón ¿A dónde vas? Barraca Toma Adiós ¿Y el Barraca Junior es tu carnal? No, es el IAMFIX Sí, Barraca Barraca Junior es su creación No, mames, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal le puse, güey Este, abre la... Yo creo que vas a tener que abrir la pari Si estás aquí, Barraca, en la pari Ah, la pari, perdón Sí Para que se puedan, ahorita sí se salen Ah, era... No es el primeiro Ability ¿Qué me estés preguntando O que te diga tu tu-tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu ura ¿Cómo se llama el otro red de gilio, ya se ha morido? Ah, ability 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 Asalt Dak Y el Asalt Dak Jr. ¿Qué es de ti? Es cámara Es uno de tus amigos Ajá, es cámara Arale, 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 maricón Bájate Ah, ya no aguanto, ¿verdad? Ah, no vas con esos dos Ya suelta eso, güey Este güey, todo el rato trae eso No me nervio El güey, enamos, camos, tú y yo de negro Y... Trich atrás Mira, mira Ya viste trich, cola Vamos Ay, caray Hijo Ay Fíjate, qué coincidencia Justo ahora que van a ganar Se van a grabar la Solvac Ay, ay, ay Cálmate con tu coincidencia, maricón Ahí va, ahí va, ahí va Fíjate, qué coincidencia Ay, la dejé bien blandita La dejé bien blandita Moco Señores, miren nada más Aquí el noob Ganándoles a los pro Mocos Que se le atacó a Fiax A Fix, perdón No, 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 no Es que ahorita no se está... Sí, pues claro, hijo Ahorita no se está ganando Pues eran dos para tres Y él apenas se está pretendiendo a jugar Pues no chingues Ahorita vas a ver tu clásico, hijo Ir por el boomer, marica No, 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 no Te va a joder porfundo Te va a joder porfundo Te va a joder porfundo Te dije Eh, güey, muerte Eh, güey, muerte Tu poder host de tu compa, güey Otra ahí viene No, seas atascado, Salak Vete para allá, cerdo Yo no te veo No mames, no Yo me desapareci Yo me desapareci Pero ahí venía el otro Tomen También ese se desapareció Tranquilo El reaparece, ¿verdad? Voy a hacer eso que me dijo el barraca Porque ya quiero jugar gear No, mames Habilite, habilite Ya murió Ponte a trucha, eh No subas, no subas A esos vatos ahí Ya sabes que arma agarrar, hijo Toma Ahí va Ahí viene uno ¿Qué pedo contigo? Conmigo ¿Por qué no me estás descubriendo? No, bendito Por ese güey No me, no más Me llevan de ello Porque Es bastante lujo ¿Qué pedo contigo? ¿La pegaste? Uy, es de un otro güey Eh Qué bien Paso así con ustedes, güey Ah, pero sí Estamos bien No, no te creo Está bien Abajo con las granadas Corre Ay, el tiquete ha pegado Cuídale, cuídale Huevo, huevo Ah Pobrecitos Mira Mira Aquí dejaron su martillo Mira Y una granada también Mira Qué lindos Válgame Que no se muere Ah No Últimos el level back Excelente Bien hecho Junior Ay Pobrecitos Aldax Se mató Solo Pero Mate a tu A tu fundita, güey A mí ¿Quién? A tu fundita Jajaja ¿A mí qué? A tu fundita ¿Por qué mi fundita? No No mames Ya lo voy a limpiar A ver si ya quedó Jajaja Pegando ahí a esa sonda Ah ya la pegó ahí No te metas así Antes de meterle las granadas Esas que te digo Que no sirven para nada Oh Qué raro Que la había matado así Páramé, páramé, páramé No ¿No? Si Si Ya vamos por ellos Quieren bailar con la muerte Ahí te va a salir ¿Ve? A saltar No lo puedo creer Pero si les íbamos ganando, güey Pro City no se está moviendo Tani, barraca, a saltar ¿Qué raro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me voy ¿Por qué? ¿Ya estás, carnal? Cuídate ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque mañana juego a las 7 ¿Pasó mucho o qué? Sí, nada más que como hoy jugué Igual a las 7 de la noche Me tengo que parar temprano No, pues aquí sí nos está yendo bien mal Porque la neta Se nos fueron dos Se nos fueron dos Pero Y luego el domingo igual juego Kani también se fue Me voy a unir contigo Porque está el equipo igualado Ah, ok, ok, ok Cámara, Kani Venga, tío Cuídate Cámara, sal, Jack Sale, sale, carnal Vaya, ahí me desciende Y el barraco Toma ¿Qué te cuenta? Nada, carnal Pues aquí dándole Míralo Que no te caes, güey No mames Toma 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 ¿No me oyes? Sí, sí, dime Oh Ya me tienen harto Yo te ayudo Bien Bien ¡Oh, y que no te di! Mira, chaval, que tiros que mete, lol Es que estoy usando todo el rato Lancer, ¿sabes? Porque yo antes jugaba competitivo y eso Y estoy... Es que no le da plástica de nuevo, ¿sabes? Y la neta, digo una cosa, los controles varían un chingo, eh Si estás... yo he usado... He usado Sabertooth y agarro uno normal y no es lo mismo Pues yo estoy ahora usando el normal Esa virtud se me ha roto Estoy usando el normal que te viene con la consola, ¿no? Ajá, yo tengo esos pero ya modificados No, no hay nada Justo... Ah, no te la jales, güey. ¿Dónde están? Acá estaba uno en el respawn. Pero me voy para que vuelva a salir ahí. Eh, allá salen casi siempre. O sea, cuando dice enemy force es cuando les cambian el respawn. Están campeándola con sus granadas. Se la volé bien machín. A ver, bueno. ¿Dónde salen aquí? No, 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 no. Uh, ¿qué pedido? O sea, ¿cómo puede ser posible? Que me estés pegando por la espalda, maldita cucaracha. ¿Dónde están? ¿Están ahí abajo? Mariconeándola, mira. Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Toma. No, 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 no. Sí, sí, no, no. Está bastante tocada, eh, la mira. ¿Qué pasa? Sí. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Ya no hablas? ¿Ya no hablas, hijo? ¿Dime? No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Dime? Ahí está escondido el pinche barraca en el ligare Agua sigan, porque ahí entrando está el barraca Ahí va, ahí va Hazte para atrás, hazte para atrás Tu toma Hijo de la verde Que nomás era, yo pensé que nomás era uno Están dos Malditos Que los agarre un negro y les dé Solo coge digger, eh Pucha, trucha, porque te va a poner bajo Está muy tocado ya, eh Mórete Soy libre, libre Ah, mira, dejó el digger Uy, 3-3 balitas Ay, ay, ay Mira, tío, le he metido un medio cargador de Lancer y no muere Cachazo, cachazo Buena No se deja No, pero es que yo le he tirado un medio cargador de Lancer en la cara y no moría No, no, no Tiene pacto con el diablo Barraca, Obama Barraquita Yo sé dónde meter los tiros, no en la cabeza ¿Dónde vas a tragar? Dale ¿Te hizo tsunami si es el barraca? Oye, si es cierto, a los escopetazos se los puedes dar verticales y los matas, ¿no? ¿Cómo? Los cancos los puedes dar verticales y los matas Eh, oigan, son dos y nos van a matar No, 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 no Vamos, 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 vamos Ahí está el güey pegado Por aquí viene, por aquí viene ya Por acá viene, acá viene Uy, no mames Oh, no No Maldito Nos ganaron, nos ganaron Y éramos, bueno, es que éramos Tres, luego dos, luego tres, luego dos Y luego cuatro, luego dos Bueno, pero espero que les haya gustado la partida, señores Ok, bye